Era un hombre rico que todo lo tenía y se había olvidado de Dios Era un hombre rico que todo lo tenía y se había olvidado de Dios No creía que lo más importante era tener a Dios en su vida No creía que lo más importante era tener a Dios en su vida Todas las mañanas él se levantaba pensando solo en sus riquezas Y también decía quiero ser más rico voy a engrandecer mis graneros Y de repente escuchó la voz de Dios que le decía tú eres necio Y de repente escuchó la voz de Dios que le decía Y de repente escuchó la voz de Dios que le decía tú eres necio